Hay preocupación en el Ministerio Público y por qué no, también en la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque ahora, entre comillas, Jean Allain ha sorprendido con un recurso de casación que busca que la Suprema Corte de Justicia le devuelva su libertad. Miren, ciertamente Luis Henry Molina es una persona de Danilo Medina. Desarrolló durante la campaña y sobre todo en los últimos tres años de Danilo Medina una gran amistad con el entonces procurador Jean Allain Rodríguez. Y el ex procurador está apostando a esos elementos que acabo de señalar para que Luis Henry Molina se sienta comprometido a interceder en su favor. Pero hay dos factores que nos parece o que Jean Allain no ha tomado en cuenta o que ha decidido jugársela a pesar de eso. Número uno, y esto es muy importante que usted lo tenga claro, a pesar de que Luis Henry Molina en efecto es el superior jerárquico de los jueces en la Suprema Corte de Justicia, allí no suele darse esa relación de poder en donde el que manda pues baja las rayas de manera unilateral y el que está más abajo tiene que acatarla. No, señores, eso no funciona así. En la Suprema Corte de Justicia, los jueces del sistema dominicano tienen un nivel de libertad de criterio que les permite tomar decisiones a su favor. Pero ojo con algo, pues sigo allanando el camino. Esas decisiones a su favor no necesariamente van en pos de la justicia o de la decisión jurídicamente correcta. No. Cuando dije eso, me refería al negocio de la justicia dominicana. La Suprema Corte de Justicia es uno de esos pocos organismos del Estado en donde un dependiente o un inferior puede buscársela libremente sin tener que pagarle peaje a su jefe, como funciona o todo lo contrario a como se hace en la Policía Nacional, en donde usted tiene que ir dejando caer aquello, la bicoca, la lisonja más arriba para usted seguir operando. La Suprema Corte de Justicia no funciona así. Los jueces, y digo esto en base a todo aquel que se la busque, no el que ande por lo correcto, pero los jueces se la pueden buscar libremente. Y un juez que se la puede buscar libremente es al mismo tiempo un juez que puede decidir una condena según lo que él entienda. Y yo creo que no existe ahora mismo un juez que quiera echarse arriba el escarnio público de por vida de tener que darle la libertad a Jean Alain. Me la estoy jugando porque puede ser que al final del día, en efecto, como dice Carlos Balcácer, Jean Alain se pase la Navidad en su casa, pero me la estoy jugando porque las cosas son como estoy planteando y estoy llegando a una conclusión sobre esa base, pero podría equivocarme. Ahora, no creo que exista un juez en República Dominicana que quiera echarse esa canana arriba porque ese profesional de, digamos, del derecho, la jurisprudencia, etcétera, sabe que eso lo va a seguir durante su existencia todo el tiempo que permanezca en este plano, o al menos en República Dominicana. El juez que liberó a Jean Alain, y no estoy hablando con esto, de que sea valedero o no, 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 no. Estoy hablando del aspecto del juego de poder y de que vaya, yo voy a sacrificarme, pero ¿a cambio de qué? Si 10, 15, 20, 30 millones de pesos que me pasen por abajo, no cuestan mi reputación o de hecho que yo pueda seguir buscándomala en otra área. La justicia dominicana es un mercado. Son muy pocos los jueces que actúan en función de su criterio profesional o en función de sus convicciones humanas. Olvídese de eso, que si así como Hipólito dijo que no existe justicia independiente, y eso se puede someter a debate, pero yo planteo más seguro que lo que él dijo, que la justicia dominicana es un bendito mercado, por no decir otra cosa. Aquí los jueces le venden las leyes a los abogados. Me explico para que usted pueda entenderme mejor. Si tu cliente, violó tal ley, para yo pasarme eso por donde menos me brilla el sol y fallar en función a tus intereses, eso cuesta tanto. Si tu cliente violó tal ley, tal ley y tal ley son tanto. Si tu cliente violó esto, eso es algo menor, eso con 100 mil se resuelve. Así es que funciona al menos el 50% de los jueces de la República Dominicana. Y eso se da precisamente por lo que dije al principio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo santo no, no tiene el nivel, no tiene el poder para bajarle raya a los jueces y hacer que el juego se piche a su favor. Este informante que me está llamando ahora, por favor. Vamos a un momentito, producción ahí, y luego vemos qué es lo que quiere esta fuente. Miren, tienen que tomar eso en cuenta. Ese es el punto número uno. Pero el punto número dos tiene que ver con el mismo Luis Henry Molina. Señores, ya Danilo Medina no es el presidente de República Dominicana. Luis Henry Molina, que está en el cargo que él deseaba, ahora mismo tiene un problema. ¿Y por qué tiene un problema? Porque no estar a cargo de los destinos del país Danilo Medina significa que quien está ahí sabiendo la relación que existe entre él y Danilo, lo primero que iba a hacer al llegar al poder era tratar de quebrar eso. Y yo revelé aquí en una ocasión, y lo reitero, que una de las personas con las cuales Luis Abinader se ha reunido más veces en secreto ha sido con Luis Henry Molina. Yo no sé qué han hablado, pero sí sé que se han reunido varias veces, incluso, y que me desmienta el mismo Luis Henry Molina, en esas reuniones que ha hecho el presidente Luis Abinader con sus funcionarios, a las cuales ha invitado sospechosamente a Luis Henry Molina. Y no sólo invitarlo, porque su presencia allí como que no cuadra. ¿Cómo es eso de que Luis se reunió con el ministro de Agricultura, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y se reúne también con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y resulta que Luis despacha a todo el mundo y se queda una hora hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes creen acaso que Luis Abinader estaba preguntándole por su familia? ¿Por cómo iban las cosas? ¿Qué sé yo a nivel humano? No, 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 no. Una reunión de una hora con un presidente, después de reunirse este con el resto de su gabinete. Eso es algo soberanamente sospechoso. Repito, yo no sé qué han hablado, pero creo que Luis Abinader está tratando de hacerle saber a Luis Henry Molina que ya no sólo Danilo no está en el palacio, sino que ya tampoco tiene poder. No me queda muy claro a mí que Luis Henry Molina le vaya a pichar el juego a Jan Alain Rodríguez. Me la estoy jugando con estas conclusiones. Carlos Balcácer, que es tremendo abogado en este tipo de temas polémicos, ha dicho que Jan Alain va a pasar, va a pasar la Navidad en su casa. Pero yo voy a hacer un contra pronóstico. Si finalmente se da esa conexión entre Luis Henry Molina y el juez al que le toque ese recurso de casación, conocerlo, qué sé yo. Y finalmente Jan Alain sale de prisión y pasa Navidad en su casa. Aquello se habrá dado bajo serias amenazas que comprometiesen la vida de esas personas, no sobre la base del dinero. Lo estoy diciendo ahora, porque no hay dinero que pueda comprar la reputación de un juez a largo plazo. Porque República Dominicana está prejuiciada contra Jan Alain, en un 90%. Ese porcentaje que señala la población entiende que ese hombre tiene que estar preso. Entonces, no creo que haya juez que se tire eso arriba, a menos que lo metan en tremendo lío. Y hay formas para hacer eso. Y Danilo lo sabe perfectamente. Ahora, Danilo tiene que recordar que él ya no es presidente. Pero ese es el panorama. Lo que yo entiendo que va a ocurrir, por lo que he explicado, es que él va a seguir en prisión. Aunque hay que decir que también pudiese ser que yo esté equivocado. Bueno, al menos desde la óptica de Danilo. Porque cuando usted lo ve juramentando nuevos miembros en el PLD, tiene que percatarse de que lo hace con el etos de que él es aún presidente de República Dominicana. Pero vamos a ver las cosas. Me la jugué. Por la razón que expliqué, no creo que Jan Alain salga en libertad. Pero existiendo aún la remota posibilidad, esto se daría solo si quienes conocen ese recurso ven comprometidas sus vidas. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque cada vez que entras a un establecimiento de Farmacia Medicar GBC, te vas a encontrar con que sus medicamentos están a un 20% de descuento. Una noticia saludable para ti y por qué no también para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Ya sea que estés en la diáspora y vienes al país, ya sea porque quieres pasarte un fin de semana muy placentero, nadie te consigue un ticket aéreo o un circuito hotelero a mejor precio que ViajaTools. Tú puedes comprobarlo al igual que yo llamando a los teléfonos que están en pantalla. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Te recuerdo que si llamas referido por esta plataforma tienes un 10% de descuento adicional. Sergio Carlos se ha preguntado por qué razón la diva va para el Ministerio de Cultura. Él dice, plantea que ella debió irse por todo lo alto, refiriéndose al momento en el cual ella quedó, se podría decir, relevada del cargo. Estoy, digamos, en desacuerdo con Sergio al plantear esto porque no creo que Milagros Germán haya quedado degradada en cultura. Ella era antes una directora general, ahora es un ministro, pero a pesar de que en el Dicón ella manejaba mucho más presupuesto. Y digo esto porque en verdad es una de las variables, bueno, una no, es la variable que más se toma en cuenta a la hora de usted, digamos, valorar, apreciar o apetecer un cargo en el gobierno, el presupuesto que va a manejar. Pero a diferencia del Dicón, el Ministerio de Cultura es un organismo del Estado que no suscita tanto rechazo. Ahí está, tiene a su cargo, por ejemplo, la dirección de cine y tiene también la responsabilidad de trabajar con los jóvenes en áreas como el teatro, áreas como las bellas artes. Y además, Milagros es una figura, yo sé que mucha gente desconoce esto, pero Milagros es una persona amante de la lectura. No sé si el fenecido Atoy de Camps, que fue su pareja sentimental con la cual procrearon tres hijos. Está Álvaro, pero está Milagros y Andrea, si no me equivoco. El fenecido Atoy de Camps era, estudió filosofía en Europa y Milagros hermano tiene una biblioteca de textos filosóficos exquisita. Exquisita que ella de vez en cuando se dará su terapia entre ellos. Creo que su esposo le impregnó o su exesposo le impregnó ese hábito. Entonces, yo no veo tan cuestionable que Milagros vaya a cultura. Ahora, lo que sí advierto es el, digamos, el lío, el problema, el pleito de intereses que deja Milagros en el palacio, porque no es verdad que Daniel García Archibald, a pesar de verse ninguneado por el presidente, se va a quedar con esa. Pero en esta vuelta él tiene un elemento que sí conoce el juego de poder de la politiquería dominicana, como lo es Homero Figueroa Guílamo, que se conoce todo eso, que también maneja Archibald, pero que Milagros no manejaba. Ahora, en el Ministerio de Cultura hay otro problema, que dejó Carmen Heredia, la hasta hace poco ministra, con Giovanni Cruz, con Gamal Michelén y con Amaury Sánchez desde fuera, que es asesor cultural de Luisa Binaderi, que aspira también a ser ministro de esa institución. Así que, caramba, Sergio, creo que en esta ocasión fuiste innecesariamente duro con tu amiga, o ex amiga, no sé, con tu amiga Milagros Germán. No fue degradada al mandarla para el Ministerio de Cultura y sí lo hubiese sido si se hubiese ido por la puerta grande como tú planteas.